Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy pone ante nosotros la parte del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, que nos habla cómo Jesús da la división, trae la división entre los hombres, porque unos lo reconocen como un profeta y como Cristo, mientras por otro lado tenemos aquellos que dudan, porque según las Escrituras, Cristo no iba a venir de Galilea. Galilea en ese tiempo, en aquel tiempo, era bajo la influencia grande del pueblo pagano que se había movido allí, y su población no cuidaba estrictamente las leyes y las reglas. Por eso, esto no podía ser la área ni la tierra de donde realmente podría venir el Mesías. No entrando en la profundidad de los datos históricos y el contexto del tiempo, nosotros podemos detener nuestra atención hoy en la relación de los fariseos hacia Jesús. El Evangelio nos cuenta claramente que ellos, cueste lo que cueste, querían quitar a Jesús. ¿Por qué? Porque la novedad y la fuerza de su palabra atraía a la gente. La novedad y la fuerza de su palabra abarcaba los corazones de los hombres. De esa manera que, aunque muchas veces no lo entendían completamente, aún así querían quedarse en su presencia, en su cercanía. Si lo pensamos un poco, vamos a ver cómo una dinámica de este tipo nosotros también estamos viviendo últimamente, últimos días en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas preguntas sin las respuestas? ¿Cuántas cosas no entendemos? Pero solamente en su cercanía encontramos la paz y la esperanza, el consuelo. Y aunque nos alejemos, aunque nos desviemos por los espacios de nuestros deseos y necesidades, en el momento de la prueba, en el momento de la tempestad, otra vez buscamos a Él. Venimos a Él, y no por casualidad, sino siguiendo las huellas de ese anhelo profundo que está grabado en nuestro corazón. Esas son las huellas del amor que nos crea, que nos forma, modela, santifica, del amor que constantemente nos atrae así, deseando guiarnos y conducirnos por el camino de la salvación. como hemos dicho, la meta de los fariseos era quitar de encima a Jesús. Es algo muy interesante. Cómo absolutizan su meta. No dejan espacio para que alguien diga algo diferente y mucho menos que cambie algo. ¿Por qué? Otra vez, la respuesta podemos encontrar si pensamos un poco sobre nuestra vida de los fieles. Muchas veces el obstáculo más grande para reconocer a Dios en nuestra vida es precisamente porque pensamos que lo conocemos suficientemente y entonces constantemente lo queremos atar a nuestro conocimiento, a nuestros modelos. pero Dios es mucho más. Dios no es aquel que solamente cumple nuestros deseos sino es aquel que en primer lugar cumple sus promesas, su promesa que se quedará con nosotros hasta el fin del mundo. y por eso estos días elevamos nuestras oraciones a Dios para que su reino se glorifique nuestra vida pero también que nos enseñe el signo de su favor para que nosotros también en estos momentos de las dificultades a través de reconociendo nuestras debilidades y limitaciones conozcamos la fuerza de su omnipotencia su gracia y su misericordia que nos hacen capaces a pesar de nuestra fragilidad y debilidad de estar dispuestos a perdonar y amar y servir a los demás. Amar, perdonar y servir a los demás. Eso es la corisma. No el tiempo de mortificación sino el tiempo de vivificar y capacitar de los dones gratuitamente recibidos que hay que poner y vivirlos en la vida cotidiana. Es eso a lo que Jesús nos enseña. Él mismo cae de rodillas y lava los pies a sus discípulos y dice encima de todo os he dado un ejemplo para que vosotros también hagáis así unos con otros. el amor vive de la humildad. Eso es el verdadero amor porque el verdadero amor, sincero amor se baja de rodillas y sirve y en ese servicio no se siente humillado sino lo contrario totalmente pleno. La cuaresma no es solamente el tiempo de la renuncia sino es el tiempo en el cual el amor tiene sus exigencias el amor que quiere ser amado el amor que quiere convertirse en la parte de nuestra vida cotidiana de nuestras palabras nuestras relaciones nuestra actuación por eso intentemos nosotros también en este tiempo dar significado a todo lo que está pasando en nuestro alrededor pero no en la manera que justamente nosotros tenemos que descubrir el misterio el secreto de esta pandemia sino sumergiendo en el silencio en la profundidad de nuestro corazón para que precisamente allí nosotros mismos reconozcamos la belleza del mundo ya transformado esa belleza se nos revela en la palabra de la vida en el consuelo en cada encuentro con los demás y sobre todo estos días la reconocemos en la alegría del servicio que orgullosos estamos mirando nuestros médicos que exponen su vida al peligro para salvar a otros que orgullosos estamos mirando a la gente que no piensa como nosotros pero que colaboran para el bien del hombre que fuerte renunciaron las noticias de Italia de un sacerdote mayor que rechaza al respirador propio para salvar la vida del hombre más joven todo esto hermanos nos enseña que a pesar de la tiniebla estos días encontramos tanta luz y tantos tantas exhortaciones para reflexionar sobre nuestra propia vida de fieles por eso en este tiempo cuando si tenemos tiempo para nosotros como nuestro deber es intentemos encontrar el tiempo para el encuentro encuentro con nosotros mismos y con los demás y descubrir toda la belleza que llevamos dentro de nuestro ser y que quizás con tiempo por una razón hemos dejado a lado y descubriendo lo bonito y lo bello intentemos a multiplicarlo multiplica tu tiempo para la familia multiplica los gestos de amor multiplica las palabras bonitas que seguramente agradan a cada corazón y antes de todo esto en primer lugar ama tu vida y los pasos que habías hecho hasta ahora y no tengas miedo caminar así porque solamente así la cuaresma será el tiempo del verdadero camino que nos llevará hasta la belleza y hasta la luz de la resurrección en ese camino no estamos solos en ese camino nos acogemos a la Virgen María que nos revela constantemente su maternidad a lo largo de los siglos a través de su poderosa intercesión por eso roguemos la intercesora nuestra con tu hijo reconcílianos a tu hijo danos a tu hijo llévanos amén a tu hijo a tu hijo a tu hijo Gracias por ver el video